Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gabriel Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Petra despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos los gustos y placer a felicitarte Tu madre y tu padre te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, Petra te has de llamar Con casquines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Con casquines y flores, este día voy a adornar